¡Hola, hola! Bienvenidos a Vivi Pati Niño Vlog. El día de hoy les tengo un story time y es que más o menos les voy a contar como un poco de mi vida y en qué vamos. Y pues básicamente es que estos días me enfermé por estar estresada y se me paralizó toda esta parte. Entonces vamos a hablar como de estrés. Y de cómo el estrés nos puede enfermar, pero con mi experiencia personal. Así que empecemos. Hace siete días me enfermé. Jueves fuimos al médico. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. ¡Oh, Dios mío! Empezó como a dolerme toda esta parte, toda esta zona de acá y la espalda. Luego al día siguiente me dolía mucho más, muchísimo más. Y ya no podía mover la mano, ni moverla a un lado, ni al otro. Incluso pues al día anterior no le había contado a mi esposo porque él se cayó y tuvo como un golpe en el tobillo, feo. Entonces yo dije, bueno, no le voy a decir, tal vez esto no es nada grave. Pero al día siguiente yo me recosté en la cama. Yo tengo un bebé de once meses, al cual lacto. Entonces yo me recosté para darle tetita y luego no fui capaz de pararme. Y eso fue lo que me asustó. Ahí lo llamé. Le dije, no me puedo parar de la cama, no me puedo mover. Uy, o sea, como dar la vuelta así sobre esta mano para pararme no podía porque aunque el dolor era en esta mano, si movía esta mano me dolía horrible y no podía mover. Pues mi esposo iba a venir, pero a lo último me paré agarrándome las cortinas y como, no, no con esta mano, solo con esta, y con los dientes. Subiendo la cortina y pararme. Pero eso se tomó más o menos una hora y estuvo mi niño de seis años y mi bebé de once por ahí gateando por toda la casa. Solo es casi por una hora mientras yo era como, oh, por Dios, alguien que venga y me ayude y me pare porque no puedo. Mi esposo vino, al día siguiente fuimos al médico y básicamente lo que tenía era que los músculos de la espalda, por acá pasa un nervio, estaban estrangulando el nervio. Entonces por eso no podía mover desde acá. Pues a mí me dijeron allá en la consulta del doctor que era por la posición. Entonces hay que estar como derecho, lo más ergonómico posible. Pero en parte yo creo que es por el estrés, no solo como la posición, sino que desde que estamos en la nueva casa he estado más estresada de lo normal. Las reglas, por ejemplo, que no podemos hacer mucho ruido o cantar o bailar. O si los niños caminan o corren o gatean, ya es un problema. Pues los vecinos de abajo ponen quejas, incluso nos han llamado ya de, no sé, en la portería o los encargados administradores del edificio durante el día. Que porque estamos haciendo mucho ruido. Entonces eso me ha estresado mucho. Tuvimos que poner la casa con espumas por los corredores, las habitaciones también, la sala para que amortiguara el ruido abajo, que no se sintiera tanto. Pero pues limpiar todo eso, quitarlo, volver a ponerlo. Oh, eso también es un estrés. Entonces, quité una parte para poder limpiar más fácil. Y pues también debido a las reglas del coronavirus, a las reglas de la enfermedad en Corea, las cambian cada semana o menos de cada semana. Y pues han habido reglas en que, por ejemplo, no se puede salir con personas no vacunadas. Eso incluye a los niños. Entonces ellos no pueden entrar como a un restaurante o a un café o algo. No poder salir me estresa mucho. También ha habido altos niveles de contaminación en el aire. Y pues mi bebecito no usa máscara. Entonces tampoco podemos ir como fuera. Y estar en casa, eso me estresa. Es muy estresante estar todo el tiempo en casa. No estamos en una cuarentena, así como que el gobierno diga que estamos en una cuarentena. Sino que es una cuarentena autoimpuesta, pero básicamente porque no puedo entrar a lugares. Estamos en invierno, menos 17. No es como que me vaya a ir a un parque aquí enseguida. Entonces sí, incluso mi hijo mayor, Joel, que tiene 6 años, ha llorado de forma repentina. Yo soy, pero ¿qué te pasa? Y el escudo. Entonces yo creo que también es como el estrés. Y el estar dentro de la casa. Entonces yo espero que las reglas se suavicen un poco, como para todos. Pero pues hice un post y también hay mamás como que me han dicho que han entrado a lugares con sus hijos. Y que no les han exigido como los códigos o algo. Entonces voy a intentar. Voy a intentar a ver qué pasa. Porque de verdad, por salud mental necesito salir. Y cómo hacer otras cosas diferentes que ser una mamá 24-7 y solo tratando como de cuidarlos. O de que no corra por aquí. O trata de hacer menos ruido. Pisa más tacito. Eso es muy, muy, muy estresante. Entonces yo creo que eso fue lo que me llevó a enfermarme tanto. Porque pues yo soy como la responsable y la encargada de como este tipo de asuntos en la casa. Pues porque mi esposo trabaja. Y pues esto es lo otro de ser una mamá inmigrante en un país lejos del tuyo. O sea, sin tener como una red de apoyo cerquita. Es muy difícil. O sea, de verdad, cuando yo estaba en la cama. Diraba que nadie me podía levantar. Yo era como... Oigan, necesito a alguien que me ayude a parar. Mi esposo me estuvo vistiendo. Me estuvo ayudando a ir al baño. Todo porque no me podía mover. Pues manos malas y bidé. Pero es muy difícil. Oh, Dios mío. Es muy difícil como depender tanto de otra persona. Y también ver a los niños por ahí que no los podía cargar. Es que ni siquiera los podía portear. No podía usar una bandolera o usar una mochila. No podía nada. Porque, o sea, solo tocar así un poquito. Y este brazo me dolió un montón. O sea, solo podía levantar así. El médico me aplicó unas inyecciones por acá en el cuello. Acá al frente. Atrás 12 inyecciones o más. Yo dejé de contar cuando eran 12. Porque yo ya quedé nubada en esa camilla. Yo era como, no puedo creer. No estoy pasando esto. O sea, me pusieron más inyecciones ese día que todas las inyecciones me pusieron en gestación. De verdad. Y dolía un montón. Entonces yo era, aunque me duela, tengo que soportar. Y me mandó a hacer muchos ejercicios. Con las manos. A tratar de tener como una conciencia postural todo el tiempo. Y también muchísimas pastillas. O sea, el rollo de pastillas era tan largo como yo o más. Eran demasiadas pastillas. Y incluso todavía estoy tomando. Entonces es como un recordatorio de hacer un corte y tratar de escapar de alguna manera en la rutina. Tratar de hacer otras cosas distintas. O sea, es muy tesa porque como mamá se siente mucha presión. Como contener a los niños en un momento como este. Pues que estamos en la casa todo el tiempo. Tratar de crear. Entonces como ser la recreacionista. Ser la profesora. Pero también ser la psicóloga a veces. Ser la doctora. Porque para acabar de ajustar. Hace tres días. O sea, yo estaba enferma. Y mientras estaba enferma. El bebé se enfermó. Y le dio fiebre. Le estaban saliendo los colmillos. Es que no sé por qué le tienen que salir al tiempo. Pero le estaban saliendo los colmillos abajo dos. Colmillos arriba dos. Más una muela atrás. Cinco dientes en total. Estuvo fiebrecita por dos días. Por los dientes que le estaban saliendo. Porque le salen al tiempo. Y pues. Aunque yo estaba enferma. Y no podía como. Era terrible. No podía como hacer mucho. Incluso cambiar el pañal. Era difícil. A veces teníamos que esperar a mi esposo. Para que les pudiera cambiar como bien el pañal. Entonces eso fue muy complicado. Entonces como tratar de hacer un break. Cambiar. Para no estresarse tanto. Y como enfermarse. Entonces esto es como un recordatorio. A tener salud mental. Este año. Y por favor Corea salgo. No pongas tantas reglas. Y ya. Me voy. Bye. Si te gustaría ver más videos de Vivi Patiño Vlog. Por acá les dejo unos videos. Y recuerden suscribirse a este canal. Los dejo. Chao. Bye bye. Bye bye. Describe. And our own channel.